Los Viernes, Sábado y Domingo Se pone a arreglar Que se mire bien Nunca se viste mal Entre sus amigas Pasen a la maduna Y pa' los hombres Los mandan a fregar Que le gusta tomar Que la saca a bailar Es una bella loca Por la noche no más Perfuma que trae Mata los que pasan Su forma de caminar Un poco fresa Pero a mí me gusta Su sonrisa La chiquitita Para las pebitas con pagabito Es una más con papel Y por el labón armado Se pone ya lo casi Alguien le manda un remol Para luego posear De su felicidad La entra en llamada De su ex De caminar Un poco fresa Pero a mí me gusta Su sonrisa Un poco fresa Pero a mí me gusta Su sonrisa Música 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 Música